Estamos en la Escuela de Libertador, que ya en la obra está muy avanzada. Es, por supuesto, una enorme alegría de poder, desde el municipio, construir esta escuela primaria. Es un compromiso del municipio de hace muchos años, pero sobre todo es un compromiso con la educación, con una ayuda muy importante en tema de reparación y construcción de los edificios que estaban muy caídos. En este caso es una escuela nueva que estaba esperando y que lo pudimos lograr con fondos municipales y esto realmente para nosotros es un orgullo y una alegría enorme. Y para los chicos, para los papás es súper importante tener un colegio cerca, ¿no? Súper importante. Amo la escuela, sí, la escuela pública. Amo la escuela, sí, la escuela pública. Amo la escuela, sí, la escuela pública.